Revisan la documentación de la empresa provincial de acopio, beneficio y torcido del tabaco. Tabacuba, sus exportaciones, es la primera meta que fijó la decimoquinta comprobación nacional al control interno. Tenemos abiertas en este momento 12 entidades. El objetivo está en tres metas fundamentalmente. Una meta asociada al tema de las exportaciones. También tenemos entidades de la OCDEICOM con el tema del grupo materiales de la construcción asociado fundamentalmente al tema de las inversiones del programa de la vivienda e inversiones priorizadas. En recursos hidráulicos se revisan las inversiones con fuentes de financiamiento y en acueductos aquellas que corresponden al cambio de la matriz energética, entre otros programas complementarios. El control y el uso del combustible, se va a evaluar la seguridad vial, el uso y control de los inventarios, la contratación, que incluye también la forma de gestión no estatal. Va a incluir también dentro de las revisiones el cumplimiento del plan, así como los sistemas de pago, el pago de las utilidades. La vicecontralora general de la República, Cela Martínez Hidalgo, acompaña el ejercicio con la participación de 122 auditores y expertos, supervisores de terreno, a los que de forma particular cada año se suman estudiantes universitarios y auditores de empresas y unidades presupuestadas de la provincia. Tenemos estudiantes de cuatro facultades, tenemos de Derecho, tenemos de Informática y tenemos de la Facultad de Economía y de Contabilidad y Finanza. Aporta conocimiento para el desarrollo de uno profesionalmente y también aporta el mismo trabajo preventivo en el desarrollo, no solo en el ejercicio que estamos desarrollando del control interno, sino también en la propia organización de nosotros. Para entidades como la empresa de tabaco, este ejercicio supuso la preparación de sus trabajadores y unidades básicas que ganarán con el control herramientas para su desempeño. Es una escuela, directamente, además las personas que entraron a la empresa y al resto de las UBB son personas con mucha profesionalidad, personas con mucho conocimiento y creo que van a dejar en la empresa una historia. El objetivo fundamental es el aumento de las exportaciones y pensamos que a través de este ejercicio, tanto la empresa de tabaco como en general el grupo Tabacúa, logre fortalecerse. En procura de una gestión administrativa y uso de los recursos más eficientes en la empresa estatal socialista, finalidad de esta comprobación con más de 200 acciones abiertas hasta el 30 de septiembre en todo el país. Ismari Barcia, Notisur.